Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juan Bosco provenía de una familia muy humilde, del norte de Italia, ordenado sacerdote. Se dedicó completamente a la formación de los jóvenes, creando talleres de capacitación laboral y oratorios. Fundó la PIA Sociedad de San Francisco de Sales, conocido como los Salesianos, y más tarde comenzó a enviar misioneros especialmente a América Latina. El secreto de su persona estaba en la alegría y optimismo que irradiaba. Murió en el año 1888. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben qué bueno es el Señor, haga la prueba y véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, haga la prueba y véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ¡viva San Juan Bosco! Hoy celebramos a este gran santo de los niños de la juventud. Y agradecemos también a San Juan Bosco ese servicio que ha dado a la Iglesia. Nacido de una familia tan humilde, huérfano también a los tres años, pero sin embargo después que es el Padre de tantos jóvenes, de una multitud de jóvenes. Pidamos su intercesión especialmente por nuestro país, que es un país tan joven, por la juventud que tenemos, que tiene que ser acompañada, tiene que ser catequizada y que tiene que ser educada. Por intercesión de San Juan Bosco. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor que elegiste a San Juan Bosco, sacerdote para que fuera padre y maestro de los jóvenes, concédenos que animados por esta misma caridad que ardía en su corazón, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a su servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todos los que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, y corramos sueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada al iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual en el lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz de tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no dejará abatir al desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que te buscan, te alabarán, Señor. Los que te buscan, te alabarán, Señor. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor, lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Los que te buscan, te alabarán, Señor. Todos los confines de la tierra se acordarán y valorarán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Los que te buscan, te alabarán, Señor. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán rodilla ante él. Los que te buscan, te alabarán, Señor. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Los que te buscan, te alabarán, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla Una gran multitud se reunió a su alrededor Y él se quedó junto al mar Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga Llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies Rogándole con insistencia Mi hijita se está muriendo Ven a imponerle las manos para que se sane y viva Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud Que lo apretujaba por todos lados Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años Padecía de hemorragias Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos Y gastado todos sus bienes sin resultado Al contrario, cada vez estaba peor Como había oído hablar de Jesús Se le acercó por detrás entre la multitud Y tocó su manto porque pensaba Con solo tocar su manto Quedaré sanada Inmediatamente cesó la hemorragia Y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal Jesús se dio cuenta enseguida De la fuerza que había salido de él Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud Preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes Y preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor Para ver quién había sido Entonces la mujer, muy asustada y temblando Porque sabía bien lo que le había ocurrido Fue arrojarse a sus pies Y le confesó toda la verdad Jesús le dijo Hija, tu fe te ha salvado Vete en paz y quedas sanada de tu enfermedad Todavía estaba hablando Cuando llegaron unas personas De la casa del jefe de la sinagoga Y le dijeron Tu hija ya murió ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús Sin tener en cuenta esas palabras Dijo al jefe de la sinagoga No temas Basta que creas Y sin permitir Que nadie lo acompañara Excepto Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Fue a casa del jefe de la sinagoga Allí vio un gran alboroto Y gente que lloraba y gritaba Al entrar les dijo ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta Sino que duerme Y se burlaban de él Pero Jesús hizo salir a todos Y tomando consigo al padre Y a la madre de la niña Y a los que venían con él Entró a donde ella estaba La tomó de la mano y le dijo Talitá cum ¿Qué significa niña? Yo te lo ordeno Levántate Enseguida la niña Que ya tenía doce años Se levantó y comenzó a caminar Ellos entonces se llenaron de asombro Y él les mandó insistentemente Que nadie se enterara de lo sucedido Después dijo Que dieran de comer A la niña Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Este Evangelio de San Marcos Que también encontramos en otros pasajes ¿Verdad? De los otros sinópticos Es interesantísimo ¿Verdad? Cómo se nos presenta Son dos narraciones Vamos directamente al mensaje A lo esencial y lo fundamental Que el Señor hoy Nos quiere transmitir En primer lugar Esta gran multitud Que siempre así como Marcos Nos presenta Que le sigue a Jesús Estamos en el capítulo 5 Oñebueno Más famoso Y a Jesús ¿Verdad? Toda esta primera parte Que nos presenta San Marcos Es un Jesús taumaturgo Un Jesús Que realiza milagros Un Jesús Que sana A los enfermos Devuelve la vista Hace caminar A los paralíticos En fin Es verdaderamente La manera como el evangelista Nos muestra Que aquí está el Mesías Que aquí está el inicio Del reino de Dios Que el Señor Nos quita de toda parálisis Que el Señor Nos quita de toda ceguera Que el Señor Nos quita de toda Enfermedad espiritual ¿Verdad? Los milagros Siempre son signos visibles Y consecuenciales De un accionar De nuestro corazón De nuestra vida De la comunidad Que se adhiere Por eso le dice Basta que creas Le dice Jesús Justamente Basta que creas Es decir Queridos amigos Evidentemente Que eso es el creer Creer quiere decir Adherirse Creer quiere decir De los problemas Y de las situaciones En que nos encontramos Y eso es lo que Hoy Con estas dos narraciones Porque aquí hay dos narraciones ¿Verdad? Comienza primero Jairo ¿Verdad? Mi hijita Se está muriendo Mi hijita Se está muriendo Jefe de la sinagoga Jefe de la sinagoga Esta es también Una crítica Para decir Que caminos Nosotros estamos tomando Para seguir a Jesús Coa eisei na yeba Porque el doce Doce años tenía Dice esta nena Doce años Esta mujer también Hacía ya doce años Que había gastado Todo con los médicos Hay bahabe Habendo monguera Hay bahabe Comita cuña Y coa lleva Con doce años También se está muriendo Él es el papá Jefe de la sinagoga Hay indicativo Mongüera A que se refiere Queridos hermanos Se está refiriendo A el seguimiento De Jesucristo Que es lo que hacemos Verdaderamente O detrás de quien vamos Para tener vida Detrás de quien vamos Para tener vida En abundancia Para tener salud espiritual Upeagola dice Él siendo jefe De la sinagoga Quiere decir Que la tora Quiere decir Que el antiguo testamento Quiere decir Que el mismo judaísmo No está dando Ninguna respuesta Para sanar Para curar Para levantar A esta niña Que se está muriendo Mi hijita Mi hijita Se está muriendo No se refiere Solamente a tu hijo Que tal vez está en la droga O a tu hija Que está en el Virobreí O a esos jóvenes O niños Que ya comienzan A ser medio Rebeldes No se refiere Solamente a eso Pero también Esa es la verdadera muerte Queridos hermanos Cuando nosotros Nosotros nos damos Cuenta Que todo lo que fuimos Transmitiendo Fuimos dando Entonces No le está dando Vida a nuestros hijos Niame yo Que era plata Niame yo Que era viaje Niame yo Que era guau El mejor colegio Niame yo Que era Cuanto Ui Haberubito Estudiato Ya poque Esto Aquellos Añanderes Sarai De lo esencial Y lo fundamental Darle Dios No le hemos dado Dios Y no queremos darle a Dios Porque Yo recuerdo Y sobre todo Eso también Por una influencia Protestante Cuando sea grande Que decida Si se va a bautizar Etcétera Etcétera No queridos hermanos El bautizo Bautizarse Quiere decir Sumergirse En los valores Y principios Los valores Y principios Entonces Se transmiten Desde No digo Lo del primer día De tu nacimiento En el seno materno Desde el seno materno Se transmiten Los principios Y los valores De la vida cristiana Porque esto es lo que nos hace falta Este jefe de la sinagoga Viene Y le dice a Jesús Mi hijita Se está muriendo Y le pide Por caridad Es decir Nosotros también Cuantas veces Y eso también Nos sucede a nosotros Y a ustedes también Le habrá sucedido Cuantas veces Vienen padres Desesperados Porque ya sus hijos O sus hijas Ya Ahí recién ellos Se dan cuenta Cuando sus hijos Ya no quieren saber Nada de ellos mismos Y entonces Vienen padres De qué podemos hacer Cómo podemos hacer Que Es poco Mi niña Canem Y su aceite No es Lo que sea Esa no es la fórmula No es la fórmula Y en realidad Es muy difícil Encontrar fórmulas Verdad Porque esto Pues es un tiempo Que casi Yo diría Casi diría Así que casi Es un tiempo perdido Que se hizo Porque no le dimos Dios Porque nos olvidamos De Dios Porque nos olvidamos De los valores Esenciales En la familia No nos fuimos a misa No les educamos A participar Eso se educa Queridos Queridos padres Se le educa A los niños El respeto El amor Somos nosotros Quienes les transmitimos También para que ellos Sean autosuficientes Orgullosos Para que sean vanidosos Para que vayan detrás De las cosas superficiales Somos nosotros Queridos padres Somos nosotros Los responsables Number one Y entonces Después buscamos psicólogos Buscamos psiquiatras Buscamos lo que sea A ver Porque mi hija Y que esto Y aquello El mejor psicólogo La mejor psiquiatra Es la mamá Es el papá Pero desde el comienzo Porque si no Tarde piñaste Y bueno Pero Ese psicólogo Y esa psicóloga Sabe muy bien Que el remedio esencial Y fundamental Es así como está Diciendo aquí Este jefe de la sinagoga Ven a imponerle las manos El imponer las manos Queridos hermanos En la Biblia Siempre significa Una relación De humanidad Es la relación de humanidad Es la relación de humanidad ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y lo seguía una gran multitud Pero se dan cuenta Que es un Jesús Que atrae a todos Porque Porque Y por eso es que hay una multitud Hay muchos Que se han dado cuenta Hay muchos Que volvieron A todo Volvieron a lo esencial Y lo fundamental ¿Por qué? Porque han encontrado Y siguen encontrando Jesús Esta respuesta Para poder dar Pasos Concretos ¿Verdad? Para poder sanarnos Y aquí viene esta mujer Que hacía ya 12 años Que padecía de hemorragia Hemorragia Queridos hermanos En Ñandeoigo Ya lleva Ñanderu La hemorragia Imagínense Todo el esfuerzo Pero nosotros decimos también En castellano decimos Nos estamos desangrando Nos estamos desangrando Ñanderu Y entonces Imagínense Cuando uno pierda De la sangre Se debilita enseguida Pobre mujer 12 años Quiere decir Que esta mujer Había sufrido Ya mucho Mucho En manos de numerosos médicos Y gastado todos sus bienes Sin resultado ¿Quiénes son los médicos? A quienes ella iba No son los médicos Simplemente del cuerpo Queridos hermanos ¿Cuántas personas Van detrás De tantas sectas? Van detrás De quien le lea La carta La mano De quien le lea No sé Tantas cosas Esa es la ignorancia La ignorancia De Dios La ignorancia De recurrir Verdaderamente A lo esencial Y a lo fundamental De nuestra esencia Y seguimos Y seguimos En la experiencia Queridos hermanos Sacerdotal De hace Ahora ya Vamos a cumplir En este año Si Dios quiere 29 años De sacerdocio Estamos en duda Estamos Muchos vienen A lleva Y pon A caar Y ya Hay señas De a lleva Un jasea Y allá Y allá Te va a encontrar La vida Que es verdaderamente Jesucristo Que es la palabra De Dios Donde te va a exigir Y te va a pedir ¿Saben por qué? Primero ya dijimos Por la ignorancia Pero ¿saben por qué? Y porque buscamos Cosas mágicas Pensamos Que porque me hizo Esto me hizo Un remedio Y me hizo Esa paz Y esa tranquilidad O esa serenidad La secuela Cristi Esta mujer Entonces Ha sufrido mucho En manos De numerosos Médicos ¿Hasta médico? ¿Hasta médico? ¿Hasta médico? ¿Hasta médico? ¿Hasta médico? Entonces Aquí no tenemos Que entender El médico Del cuerpo De un hospital O lo que sea ¿Verdad? Sino que aquí Ese médico 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 El que te lee Guaú ahí Y no sé Y te dice ¿Qué cosa? Queridos hermanos Esa no es la respuesta La respuesta Es la que el Señor Nos va a dar después Y encima dice Gastando todos sus bienes Parece que es luego Una coincidencia Pero tan 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 directa Hasta si queremos Aplicar directamente ¿Verdad? Lo que dice el Evangelio Gastando todos sus bienes Lo gastá Plata Plata lo gastan Mis médicos Ahora tu pago Vean Ni mil Y no me indes Ni monedas Y veo Muy indes Entonces ¿Qué quiere decir Queridos hermanos? Que estamos detrás De cualquier cosa Creemos todavía En las cosas mágicas Y no nos vamos A lo esencial Y lo fundamental Que Dios Nos pide Para la conciencia Para la vida Como tenemos Que dirigir Toda nuestra vida Toda nuestra existencia Con valores Principios Honestidad Cariño Amor Entrega Generosidad Eso es lo que el Señor Nos va a pedir Al final de cuentas ¿Verdad? Y bueno Pero por lo menos Hay una cosa linda Y esto es lo que a nosotros ¿Verdad? Y allí ya oriré Porque ñandé Y ahora Ven ñandé Y ahora Y ahora Ven ñandé Ven ñandé Y ahora Y ahora Pero aquí por lo menos Esta mujer Escucha hablar de Jesús Lo ve pasar a Jesús Y tiene toda la esperanza Y tiene toda la confianza Y es lo que necesitamos Esta mujer Pensaba Con solo tocar su manto Quedarás de nada Y cierto queridos hermanos Tocar el manto de Jesús Significa justamente Aferrarnos A lo esencial y lo fundamental El manto siempre Ha significado la dignidad Quiere decir Tocar el manto Volver a mi propia dignidad La dignidad que me trae Jesús La dignidad que me trae Dios Eso quiere decir Tocar el manto del Señor Aferrarnos al manto del Señor Quiere decir Aferrarnos a la esencia Me pertenece Ñandé Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Se supone Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Que significa eso Y justamente Aquí me siento seguro Aquí es donde me voy a encontrar ¿Verdad? Porque esta es la que me da la vida Esta es la que me ama No la quiero perder ¿Te entiendes? Opeán con la Y ahora 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 Aferra el manto De Jesús Quiere tocar el manto De Jesús Como el Señor Después nos vuelve a preguntar ¿Quién me ha tocado? Ciertamente que el Señor Nos conoce muy bien Sabía que esa mujer ¿Verdad? Pero, pero ¿Por qué esta pregunta? Es una pregunta retórica Para que nosotros Muchos se burlaban de Dios Muchos se burlaban de Jesús Muchos se burlan de Jesús Muchos se burlan de Jesús Hasta ahora Hay muchos que se burlan De la religión Hay muchos que se burlan De Dios Hay muchos Que dejan de lado ¿Por qué? ¿Verdad? 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 Esta gracia Hoy también Respondamos al Señor Que nos llama Y que nos regala Tantas cosas lindas Que así sea Queridos hermanos Presentemos nuestras oraciones Al Señor A cada intención respondemos Señor Líbranos de toda opresión Señor Líbranos de toda opresión Por nuestra iglesia Para que sea siempre En el instrumento del reino Para todos los hombres Oremos al Señor Señor Líbranos de toda opresión Por las autoridades De nuestro país Para que dejen de involucrarse Con situaciones ilícitas Y oscuras Oremos al Señor Señor Líbranos de toda opresión Por las familias En conflicto Para que fomenten La fraternidad Y busquen reconciliarse Oremos al Señor Señor Líbranos de toda opresión Por todos nosotros Para que sigamos Ofreciendo nuestra oración Por la paz del mundo Y por la adhesión De los hombres A Jesucristo Oremos al Señor Señor Líbranos de toda opresión Padre de bondad Escucha todas nuestras súplicas Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Los niños que empieza la vida Por los hombres sin techo Ni hogar Los pueblos que sufren la guerra Que ofrecemos el vino Con el amor y el paz Amén Padre de bondad Son ofrendas en amor Son ofrendas en amor Padre de bondad Será después tu sueldo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta los dones que tu pueblo, Señor, te presenta en la conmemoración de San Juan Bosco. Y por la participación de este misterio, concédenos manifestar en nuestra vida los ejemplos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Señor Dios del Universo, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, 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 ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven, Espíritu de amor Ven a morar Maranata Ven a morar Maranata Oración final Dios Todopoderoso concédenos los frutos de esta santa comunión y ejemplo de San Juan Bosco haz que conservemos en el corazón y llevemos a la práctica el amor a los demás y la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos nos encomendamos a nuestra Madre a la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén hemos celebrado esta Santa Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día Dios Santa María como niño quiero estar tómame tus canciones guíame mi caminar quiero que me busques que me enseñes a besar hazme transparente lléname adre m am de madrimar y am am de no y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.